Las escasas obras de Frédéric Basile son en su mayor parte de concepción moderna, pero no propiamente impresionistas, sino más bien anticipadoras del movimiento. Destacan, se destaca la reunión familiar prácticamente, porque hacia 1867, el estudio del pintor, donde aparecen retratados junto al propio Basile, el escritor Emilio Solá y los pintores Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir y Edouard Manet, vivieron alrededor de él hasta su muerte. Frédéric Basile nació en una familia de notables protestantes de Montpellier. Su padre, Gastón Basile, ingeniero agrónomo y senador, y su madre, Camille Vialanz, es heredera del sector de las obras de Eugène de la Croix. Su familia consistió en permitirle estudiar Bellas Artes, con la condición de que estudiara también Medicina. La vocación por la pintura le lleva, en 1859, a asistir a clases de dibujo en el Museo Fabré de Montpellier, en el estudio de los escultores Boussaint, padre e hijo, y copiando a los viejos maestros como el veronés. En ese mismo año, Basile se inscribe en la Facultad de Medicina de Montpellier. En 1862, Basile obtiene la autorización de su familia para trasladarse a París, donde se inscribió en el estudio de Charles Gleyre, pintor, pintor, consejero más bien. Siguiendo el consejo de su primo, comienza perfeccionándose en el dibujo, pero sabe que será pintor. En ese taller conoce a Claude Monet, y luego a Auguste Renoir, y poco tiempo se formó un grupo que incluye Edgar Degas, Alfred Sisley, Edouard Manet, Berta Morisot, Paul Cezanne, Camille Pizarro, Émile Solá, Paul Merlein, y este perfeccionamiento estaba supeditado a la obtención de su doctorado en Medicina. Al suspender sus estudios médicos en 1864, comenzó a pintar a tiempo completo. Alquiló, se formó, o sea, alquiló un estudio, y, qué sé yo, junto con sus íntimos amigos, que era Paul Cezanne, Manet, Monet, Renoir, qué sé yo, entre todos ellos, hicieron una especie de independiente del famoso tema de los impresionistas, prácticamente, y tratan por ellos mismos de hacer todo lo que pueden para ayudarse entre ellos. Por ejemplo, algunos, cuando alquiló el primer estudio, en 1864, para luego compartir talleres con Renoir y Monet, en el 65, en ese mismo año, que Basile sirve de modelo para Monet, en la composición de su pintura, El almuerzo en la hierba, junto con Cubet, su posición es una familia acomodada, y le ayudó a apoyar a algunos de estos artistas, ofreciéndole espacio en su estudio, y materiales para pintar. Se siente listo para participar en el Salón, de 1866, y presentó dos cuadros en la prueba del jurado, un tema moderno, chica al piano, un clásico en la naturaleza muerta, pescados, etcétera, etcétera, y todo un entorno de cuadros de la familia. Solo en el segundo fue aceptado, previo que Basile, en ese mismo año, pinta el vestido rosa. Bueno, no voy a cansarles con todo, miren su famoso, porque este chico murió a los 29 años, pero era ya un maravilloso pintor, y creo que fue el corazón de ese grupo, espero les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!